El número uno, señores, comenzamos al fin esta selección y bloqueos de campeones del segundo y último juego del día de hoy del grupo A. No se preocupen, todavía nos quedan juegos para más tardecito, pero nuevamente la Caitlyn, que bueno, ya cuántas veces ha sido bloqueada esta señorita. Sí, Caitlyn con una presencia importantísima en este main stage. Mira que hay una buena cantidad también de fanáticos de T1 ahí apoyando en Nueva York. Sí, señor. Fuera Fiora. Es Cloud9 el que decide denegarle esta selección a Zeus apostando por esas individualidades. Sabemos que T1 sabe cómo brillar con este tipo de selecciones. Ahí los chicos de T1 mucho más congruentes tal vez con lo que se pueda forzar del otro lado, con las cosas que te molesten. También Yumi, que está muy fuerte actualmente por la forma en la que puede acompañar a estos picks tan agresivos, ¿no? El sostenimiento que les das y el daño de repente con la itemización y las últimas páginas. Sejuani será otra selección que no tendremos para este partido. El Maokai con Grapes y exactamente quedan Maokai y Atrox disponibles. Ay, 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 ay. Esperando los últimos segundos. Es una selección muy importante a dejar en manos de Foch o bueno, ya donde quieran mandar el Maokai. Una selección flexible me parece que por ahí el Atrox debería ser la opción, pero no, va a ser el Maokai. Así que esperemos ver tanto a Zeus o a Foch con ese Atrox. El punto es que ya habían conversado en el sector de análisis y veían un tanto imposible dejarlo como condición de victoria a Foch porque Zeus se viene muy bien en el nivel individual. Decían dejarle el Atrox. Lo está haciendo muy bien, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo está haciendo muy bien en la forma en la que maneja su, bueno, microjuego en la calle superior. Es de esperarse, es Zeus finalmente. Se entiende que la escuadra de Club Nine desde el lado azul decía priorizar a esta selección de Atrox disponible el mejor mid laner que hay actualmente en este 12.18 en prioridad. Tiwan, respuesta clara. Diego, que ha sido una constante, también un muy buen win rate junto con el Atrox que queda disponible y que es uno de estos campeones imponentes. Para 12.18 se mantiene muy bien independientemente si tiene una buena fase de líneas, perdón, y en las batallas por equipo pues aguante y gana tiempo. Y justamente te iba a decir que en la partida que jugó Tiwan ayer en contra de Fanatic me hubiese gustado que en vez del Jax le hubiesen dejado libre el Atrox. Hasta el momento se repite el Diego. Yo sé que el Diego con el Jax tienen buena capacidad de asedio, pero con el Atrox termina de ser muchísimo mejor cómo funcionaría este Diego. El Jax, que sí va a estar al frente en manos de Foch, le puede hacer un buen 1-1 al Atrox, pero a ver, ve tú a saber si lo van a dejar jugar a lo largo de que avanza la partida. Sí, totalmente. Esa es como la mayor condicional, ¿eh? Ahora, tenemos selección de Poppy en manos justamente de la jungla de los chicos de Cloud9. La búsqueda total del desenganche, que igual creo que es una apuesta muy arriesgada dentro de todo, pero pues se sentirá cómodo blaber en su punto. Y aparte, pues ayuda un poco a denegar a estos campeones que tienen una buena capacidad móvil, como Diego, como Atrox, son las selecciones de Tiwan. Segunda fase de bloqueos, asegura Lissandra a Tiwan, y empiezan a pensar cuál va a ser la forma de denegar tiradores, me imagino, y soportes, porque es lo que falta definir en ambos equipos. Renata Glass, eliminada de Sven. La pregunta es si se la quieres denegar a Sven o quieres dejar a Keria en una zona de confort en el carril inferior, porque Faker ya decidió ceder ese protagonismo con la selección de la Lissandra, no se viene más a Cali. Y ya sabemos que Faker cuando selecciona a Lissandra, de verdad que cedió todo el protagonismo. Lo vemos en muchas rotaciones y, bueno, creo que aquí el foco definitivamente va a ser el carril inferior. Un viejo mucho no puede hacer antes de romper los corazones, lo mismo con la Poppy, y quiero pensar que la Sir va a estar rotando. Con este mismo blaber hacia el carril inferior. Así que, obviamente, los últimos bloqueos van a ser para los soportes, y esperamos esa condición de victoria en el carril inferior, Lenita. Me parece muy imponente, ¿no? El cómo en este punto te parece más desgastante, qué soporte puede acompañarse, cuál sea la selección, que incluso los mismos tiradores. Como opciones disponibles, por ahora está Calista, por ahora está también Varus, que se ha visto mucho. Afelios, mira, fuera Fresh, fuera Nautilus, como que me pienso que así puede llegar a ser difícil alcanzar una backlane como Afelios, pero sigue siendo una situación arriesgada. Sivir la tuvimos en el juego anterior, Kai'Sa también está disponible dentro de las opciones. Incluso Tristana, que se seleccionó una vez, no toma una victoria importante. Kai'Sa será la opción para la escuadra de T1 en manos de Guma Yuzi. Y Cloud9 muestra justamente la Tristana. Es que ahí tú te das cuenta de quién es la win condition de T1. T1 en el lado azul asegura la Yumi. T1 en el lado rojo le dejan la selección de confort a Keria. Guma Yuzi y Keria son los carries de T1. Tienen al frente una Leona con una Tristana que termina por ser una línea súper fuerte, si es que te agarran en un minuto temprano por el daño que pueden llegar a cometer. Pero una Kai'Sa tiene buena capacidad de reposicionamiento y no se ve obligada tampoco a pelear en el 2 vs 2, porque sabes que tienes que escalar e ir evolucionando sus habilidades y ahí es donde brilla la Kai'Sa. La pregunta es esa, ¿qué va a elegir Keria? No tiene muchas opciones. Yo quería pensar que era el Alistar, sí, porque es el mismo que cumple la función que un Nautilus y está baneado. Exacto, también me movía por la misma. O era Alistar, a Mumu creo que es muy arriesgado contra esa composición, no te va a servir de más. Y a ver, pues te puede mandar al otro lado y hasta ahí llega el Amumu. Y no hace pí, el Amumu no hace pí. Exacto, no te va a apoyar eso. Rel tal vez, pero es que está difícil de alcanzar Cloud9 por la generalidad de la movilidad de sus selecciones. Entonces como que realmente lograr un enganche satisfactorio tal vez no sea lo mejor. En cambio Alistar te permite jugar a enganchar justamente y también te fuerza a tener buenos front to back, si es que lo ve conveniente la escuadra de Tiwán. ¿Necesitas ganar tiempo en una TF? Perfecto. Te pongo el terreno, te apoyo en lo que necesites, buscamos los levantamientos, si hay que desenganchar se desengancha, si hay que buscar castigar la movilidad en Berserker se le castiga. Igual está difícil, pero me gusta muchísimo la composición por parte de Tiwán. A mí también me gusta más la composición por parte de Tiwán. Siento que a la hora de ir en el lado azul propones algo, propones lo que quieres jugar y al otro lado te contestan y siento que acá no hay una línea fuerte por parte de Cloud9. El ACIR tiene que escalar para empezar a pegar un poquito más y meter asedio y que poner las torretas es que estás ganando por línea. Pero a la hora de que la Tristana quiere hacer jugadas también tiene que esperar a que la pasiva le ayude a tener más rango, que pueda pegar un poco más, necesita velocidad de ataque. Y en el carril superior, ¿para qué mencionamos al Jax? Obviamente también va a ser mucho más útil en el juego tardío. Entonces, o vamos a tener una partida muy larga, Lenito, o una muy corta, porque Tiwán tiene mucho control de masas y también mucho asedio para iniciar. Así tal cual, cuarto partido del día, Cloud9 en contra de Tiwán, Corea contra Norteamérica. El partido número 100 de Faker en este Mundial. Vamos a verlo con su Lisandra y los equipos que se presentan desde el lado rojo. En la parte derecha tenemos justamente a Tiwán. Y mientras tanto, al frente tenemos a la novena nube, que está justamente de local y que necesita sacar ese primer punto para mantenerse en competencia en el grupo A, Cloud9. Bueno, comienzan muy pasivos ambas escuadras, haciendo la típica defensa de las cinco puntas. Te toco la campanita, te muestro mi posición, pero más allá no pasa nada, Lenito. Sí, ahí los chicos simplemente mostrándose esta guerra constante de soportes, el Alistar que es poderoso. Hay un tema, ¿no? Siento que eventualmente Blaber tendrá que plantearse la cantidad de presencia que quiera tener en la calle inferior, porque a pesar de que existe la posibilidad de desenganche en Keria, hasta que Gumayu si no tenga su itemización, el 2v2 puede ser mucho más potente para Cloud9. Y si entendemos que Keria va a buscar desenganchar constantemente a Berserker, el tener doble oportunidad de control debería ser bueno porque el daño existe. En ese all-in, Berserker debería ser magia, pero en solitario creo que igual es complicado pensar en cómo se va a forzar esa jugada y ahí es donde Gumayu si tendrá que aguantar un poco, holdear esa primera itemización y eventualmente buscar el daño y la respuesta con la definitiva para reposicionarse. Es que el tema que a mí me pasa con el dúo Bond de Berserker y Sven es que hay un viejo al frente, como que la tienes que pensar antes de sacar, de usar ese saltito. Y bueno, hablando de este mismo viejo, Oner presente haciendo la primera jugada ofensiva, lo vieron ir, Jensen lo sabía, y de hecho Blaber se tomó su tiempo, yo creo que ya había dado por perdido esos dagarracos. Por eso va por la calle central, por eso se mueve tan rápido, dice quiero defender mis campamentos, pero está muy complicado, es importante que lo retrase, porque eso significa que no va a buscar tanto acompañar a este carril inferior, como lo habíamos mencionado. Ganan el 2 la escuadra de Tijuana de manera pareja, porque Berserker sí tiene su nivel 2, Sven todavía le falta y me imagino que 1 o 2 minions. Ese golpe le va a dar el 2 efectivamente. En la calle superior, la línea presionada a favor de la escuadra de Cloud9, al centro todo muy parejo, la situación por ahora parece tranquila. Tranquila, sabemos que Seus no le va a pelear el 1 contra 1 a un Jax, pero sí un 2 contra 12 que llega a aparecer. Oner que acaba de sacar ese espino rojo, Foch lo sabe, es minuto 3, un carril superior sabe que en estos momentos puede aparecer el junglero, pero aquí viene un Oner que ya está a nivel 3, que tiene el sendero arruinado y puede hacer su aparición muchísimo más rápido. Está esperando a que Seus tome la iniciativa o que Foch gaste ese salto, va a utilizar el contraataque y alcanza a clavarlo en el suelo justito. Antes tiene que lanzar el destello, mientras tanto que viene llegando Vlader en su ayuda. Solamente se queda en que gasta el destello y la posible pelea de este escurridizo Lenito. Qué mal lo hace Foch aquí. Qué mal que lo hace Foch. Está muy adelantado, no tiene la visión. Cuando no tienes este tipo de objetivos, estás pendiente por lo menos de guardarte tu mayor herramienta móvil para escapar si es conveniente y termina utilizándola para enganchar a Seus. ¿Ahora lo van a buscar bajo la torre? No creo, está difícil. Bueno, te lo planteas dos veces, eres a Atrox, Foch está castigado. Simplemente le va a ayudar a buscar la presión para regresar de forma tranquila. Tranquila ha sido este jueguito, Leno. Cuatro minutos de partida y creo que ese primer dragón de las montañas también emana un poquito de tranquilidad. No tenemos esa grieta elemental. Y bueno, el tema de los sentinelas. Vemos a un blaber súper tranquilo todavía defendiendo la visión del carril superior y justamente también sacando ese sector del mapa. Se vienen los primeros resets de los junglas. Vamos a ver cómo andan las primeras itemizaciones y las primeras rotaciones. Quizá, Lenito, porque un pulverizarte estará sudequería para hacer el tiempo preciso. Viene llegando Faker por el río, pero no los acompañan los súbditos, Lenito. Caminó un espacio largo, Faker, para llegar a esa calle inferior. Pero llega tarde, el trade se detiene, entonces no puede hacer más que regresar a su calle central. Maneja muy bien los juegos de presión y eso me gusta. Es lo mínimo que esperas de un jugador tan experimentado. La forma en la que se mueve y la forma en la que se habilita en rotación junto con los últimos golpes. Ahora, a Onder lo están viendo en esta zona. Blaber lo puede buscar. Creo que no está en posición porque obligaría a Jensen a moverse y Jensen tiene que asegurar los últimos golpes. La pelea de este Dagarraco quien tiene el castigo más rápido de lo este es Onder. Lo tenía timeado, ya sabía que iba a salir. Ese Dagarraco tiene nombre y es del Diego. Totalmente, es de Onder. La guerra constante en denegar campamentos, oro y experiencia. Blaber respectivamente termina saliéndole favorable a este junglero que aprovecha la posición de prioridad y ventaja que le otorga Faker como constante. Ahora, en la calle inferior todo ha estado muy tranquilo. Zeus igual mantiene aquí un poco de desgaste en los intercambios contra Foch. Con teleportación disponible, ¿no? Puede elegir volver si lo encuentra conveniente para aguantar un poco más esta línea. Lo entiende muy bien Zeus. Deja la posición de los súbditos casi que en medio. Así que van a volver prácticamente al mismo tiempo. Cada quien a su respectiva torreta espera Onder en el carril inferior. Todavía, todavía nosotros esperando la primera sangre. Lo mismo quiere hacer Onder en este carril inferior. Queria que está haciendo como que aquí no pasa nada. Yo solamente estoy sacando la pasiva de mi ítem de soporte hasta que cayeron en esa trampa que estaba preparando la vaquita. Y la primera sangre cae en Queria. Obviamente, el que hace la jugada pues se lleva al asesinato. Es el movimiento que esperas. En realidad, sabes que Tristana puede reposicionarse, pero cuando es Leona quien está en medio de la acción, es muy complicado que logre salir bien librada. Un primer asesinato que tal vez no tan bueno para los chicos de Tijuana. Termina cayendo en manos de Queria, pero aún así es un recurso importante porque forzaba la curación de Berserk para luego tratar de encontrar castigo. Mantienen sus hechizos de invocador y aquí habla, a ver, lo pueden cazar si no es porque Zeus está adelantado. Ay, ay, ay. Ay, 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 Zeus. Hablando de adelantamiento, miraba a Serkeria. No se esperaban a la vaquita. Va omnipresente, pero si tú recién sacaste la primera sangre abajo, ya se saca arriba. Blaber tiene que zafar, va a gastar al jex destello, se salva, pero es un Tijuana que cada vez se muestra más agresivo, Lenito. Tijuana lo está haciendo muy bien en su control de visión. Las sentinelas siempre hacia las zonas por las que quieren jugar. Donde quieren buscar agresividad, ahí es donde mantienen las sentinelas. Ya sea para temear los agarracos de Blaber como constante, ya sea simplemente para buscar una iniciación agresiva en la calle superior. El tema de control está excelente y van a colapsar en contra de Berserker. Bueno, no pasa, Mayores. Bueno, casi. Sí, sí, casi, pero perdió el destello. Por eso, eso es lo que te decía el tema de Berserker. Sí, es una tristana que puede jugar muy agresiva con o sin Leona, pero después de que te gastaste el salto, ya te quedas muy mal posicionado y tienes que gastar el destello. Entonces, hay que pensarlo dos veces, sí o sí. Sí, no hay receta. Ahora Zeus en top contra Foch viene Blaber. No está solo, Zeus que, está mamadísimo en la trox. Blaber aparece y dice, mi compa no está solo, pero tampoco te lo vamos a pelear. Mi compa no está solo, pero no quiero peleas. Paz, respeto tu opinión. Zeus simplemente regresa, no hay mucho más que hacer. Cloud9, que se encuentra muy incómodo en esta línea superior, desventaja de súbditos importantes. Blaber también la ha sufrido con el jefe de este año. Digamos que no puedes darte el lujo de buscar agro cuando tienes oportunidades o cuando no estás tan seguro, ¿no? de que vas a conseguir realmente algo que equilibre el año si es que llegas a caer. Yo creo que eso es fundamental. Quería buscando como constante el tema de las rotaciones. Me encanta eso. ¿Qué control tan magistral de mapa maneja Tijuana en estos primeros minutos de partido? Son ocho minutos con total supremacía que sí, se transfieren solamente en mil de oro, pero si lo logran mantener eso podría acrecentarse. Faker que busca una jugada, le fuerza a la división imperial, a Jensen, sabía que venía Honor nuevamente en una emboscada, se mantiene 0-1 el marcador, pero también se mantienen estas jugadas muy agresivas de la escuadra coreana. Sí, los chicos de aquí de Tijuana, Honor sabe que está muy cómodo, ¿no? Poder prácticamente jugar a gusto, lo ha hecho todo el partido, tenemos el Aldo de la Grita disponible junto con Dragón, intercambio de Quería y viene rotación. Testarazo, pulverizar, nueva iniciación por parte de Quería, ya no cuenta con los hechos de invocador, pero no importa porque viene Honor con el sendero arruinado, le van a forzar el veredicto de la Guardiana, habla a ver que termina por no canalizarlo porque sabe que en el 3 contra 3 están un tanto complicados. Existe también la bonificación de ambas, del Dragón y del Heraldo, así que ambas escuadras también se piensan un poquito antes de concretar la jugada. Están buscando mucho respeto, ¿no? Yo creo que eso ha marcado el planteamiento, Tijuana no asegura zonas en las que no pueda ganar, no han ido por esos objetivos, no han ido por el Heraldo, no han ido por esos dragones porque no es 100% seguro tomar la victoria, entonces ¿para qué arriesgar más de la cuenta? En cuanto a visión, lo han hecho muy bien en su control y yo creo que Cloud9 también se mueve de la misma forma pero porque son ellos quienes no están en posición de pelear. La calle superior está perdiendo mucho, mucho, mucho terreno por el daño que ofrece Zeus como constante. La calle inferior no es así pero ahí van lento y seguro y eso también es importante tener en cuenta. Hay un poco más de daño simplemente por la espada corta, parece ser este el primer objetivo que quieren pelear los hijos de Tijuana y Cloud9 cerca pero sin intenciones o será que sí. Las intenciones de sacar y ser al dito están las de Cloud9 de pelear también pero es un Sven que todavía no tiene la llamarada solar es el recurso más si es que no el más importante que tiene Cloud9 para pelear así que no hay chance de que puedan responder. El primer objetivo orgánico de esta partida se lo queda Oner con esto ya tienen prioridad empujar cualquiera de las líneas todavía quedan tres, cuatro minutos y medio perdón para que se vayan las placas los revendimientos así que es un Tijuana que quizá no tiene tantos asesinatos no tiene tanto oro pero sí tienen el control del macro todavía. Totalmente y es que si te das cuenta toda la zona superior donde se acaba de hacer la primera iniciativa de pelea tiene sentinelas de control es decir cada integrante de Tijuana puso un sentinela de control en top. El top oye Zeus ni se imbota le vienen entre dos y es como que Blaber es hola esto lo sabe Tijuana el jungler está en la parte superior se quedan también no solo con el heraldo sino que también con el dragón y ahora tienen la presión del carril inferior quieren también seguir empujando con este heraldo aprovechar los minutos que tienen en su bolsillo para sacar la máxima cantidad de placas posibles y es un Cloud9 que no tiene la chance de responder Svenki ya cuenta con la definitiva carga la W solo para poner el pecho a las balas deciden no invocar el heraldo pero la presión está lenito quieren asegurar que sea la primera torreta es la razón por la que está aguantando tanto espacio Nerigo Mayus utilizando sus recursos para empujar rápidamente a ver que viene a la zona el heraldo que se iba a golpear en todo caso con el desgaste que tiene el objetivo no va a ser suficiente se quedan cerca para tomar el oro que pueda caer del golpe efectivamente se divide en 160 y 160 el pobre Ekeria bueno en regreso no pasa mayores y mira que curioso en como también existe una diferencia de oro importante entre los tiradores en este punto si se empieza a notar cada vez más y con esas placas hay que ver como queda la itemización de Guma Yuchi y que tanto van a jugar con él también nosotros esperando entonces que el siguiente dragón va a ser uno de los infiernos también vamos a descartar esa grita elemental opciones quedan bastante y bueno no se si de asedio en estos momentos ahora que ya gastaron el heraldo y no se cual será el plan ahora de Cloud9 para seguir defendiendo esta presión que termina por mostrar Tijuana en todo el mapa en todo el mapa mira defienden la presión y defienden esos guards están ahí desde la pelea por el heraldo el del Pixel Bush y el de antes el que está votando en este punto Jensen están ahí desde la pelea por el heraldo el que tiene también en cobertura Zeus está ahí desde la pelea del heraldo no solamente manejan un buen control de visión sino que buscan una buena defensa de sentinelas y eso creo que también es muy importante en la forma en la que ha plantado juego esta escuadra de la LCK ahora en presión Zeus se mantiene como que parece que buscan agresividad pero simplemente me imagino la presión para poder desgastar placas ahora que aún les queda un minuto para seguir sacando oro de este juego temprano y me vuelvo a cuestionar lo mismo cuál es el lado fuerte de Cloud9 porque hemos visto hablar en una por lo menos unas tres veces querer venir a hacer una jugada al carril superior y ahora que Tijuana viene a proponer algo simplemente van a ceder esas placas a Zeus sigue con la ventaja y es un Tijuana que no se ve en la necesidad de forzar una batalla per se no ellos simplemente están jugando al mapa y esa ventaja de oro que mantienen en este punto ha sido simplemente por esos movimientos pequeños y certeros cuántas placas quedan en top 2 en bot queda una placa va a ser recién minuto 14 y el asedio de objetivos ha estado muy bueno gracias al heraldio gracias a la forma en la que se mueven como constante desde las invasiones a la jungla en las que a Blaber no se le ha permitido tomar sus propios campamentos hasta estos espacios en los que tienes una ventaja importante de últimos golpes en Gumayusi en los que tienes la racha y el extra de oro que son 1300 es un espadón es mucho daño cuando ves una DC en este momento es el tener el mítico listo y las botas para pelear los objetivos en juego temprano y en el resto de líneas donde también se ha notado una supremacía constante para no ir más lejos mira la diferencia de últimos golpes que existe entre Foch y Zeus en este momento me duele me duele ni que estuviese jugando yo en el carril superior me duele esa diferencia de últimos golpes porque si un Zeus que ha estado tranquilito y que quizá le salió muy caro ese error que hablábamos a Foch de que se adelanta y que pierde el destello en un minuto muy muy temprano y bueno ahora tiene su cercenador divino en contra del eclipse que tiene Zeus mucho daño por ambas partes y hablando de daño y de diferencia esa primera torre ese bono de la primera torre que logra conseguir Gumayusi ya lo tiene en este minuto con el matakrakens Lenito y a punto de terminarse su objeto de velocidad de ataque eso es importantísimo porque la ventaja que va a tener Gumayusi una vez termine lo que creo que va a ser un bailarín le va a permitir simplemente moverse por doquier a gusto sin que exista respuesta este puede ser el asesinato esto ya se veía como las crónicas de una muerte anunciada y es la muerte de Foch que luego de 5 mil veces al fin se logran llevar el asesinato y obviamente Corea esto lo va a transmitir lo va a transformar en seguir empujando al mapa en seguir sacando torres es la segunda que tienen en su haber mientras sacan una torre también sacan un asesinato no necesitan más y en presión Faker va a tomar desgaste en la torreta de segunda hora del carrer inferior de ojo con Zeus se ve una respuesta por parte de Cloud9 de Estrello para poder acertar el golpeado contra el muro y Zeus se va a salvar igual mentira venía llegando la trisana y es Ferster quien se queda con su primer asesinato el primer asesinato de Norteamérica pero a qué costo el intercambio es la torreta de la calle central a pocos básicos de caer del todo y el desgaste la torreta de segundo grado del carrer inferior no va a tener opciones siquiera la posibilidad Cloud9 de pensarse en tomar los dragones que vengan de aquí en adelante porque ya perdiste absolutamente todo espacio contra un equipo que te ha controlado toda la visión en estos 16 minutos de partida que llevamos se activan las recompensas por objetivo Jensen se aferra a esta torreta de la calle superior esta torreta exterior como puede le desgasta con sus básicos espera que lleguen los súbditos que se adelanten los chicos de Cloud9 dirigiéndose hacia la parte alta del mapa mientras Honor asegura el segundo dragón de este partido el dragón que podría haber sido la recompensa para los chicos de Cloud9 pero se la niegan y bueno llegó la hora de jalar los cables amigos porque tenemos grieta elemental de los vientos no le sirve para nada Cloud9 y Chihuahua que está en toda la capacidad de seguir optando a esta condición de victoria 17 minutos y podrían también optar a sacar este segundo heraldo yo creo que en este minuto de partida elenito ese heraldo si que va a doler muchísimo más claro porque significa que una TF te puede costar una torreta de segundo grado o incluso un inhibidor a veces adelantar un partido no funciona tan bien pero es que lo está haciendo magistralmente T1 y ahora viene la teleportación se ve un intento nuevamente de Cloud9 de querer ir en contra de Zeus pero la teleportación de Faker es inmediata el sendero glacial que se la pienso un poquito antes de lanzarlo la definitiva que se va a volver a él mismo la tumba congelada hay una respuesta y daño por parte de Cloud9 pero Gomayushi no contaban con la astucia de Gomayushi es un asesinato triple para el acarreador de Corea y no va a ser un triple va a ser un cuadra kill para Gomayushi sexo asesinato para la escuadra coreana cero posibilidades para Norteamérica en presión parecía una jugada buena para Cloud9 pero no sabía que estaba rotando todo Tijuana que acuden al llamado para salvaguardar a su compañero de equipo situación incómoda y presión torreta de segundo grado que va a terminar cayendo en manos de Gomayushi pierde terreno la escuadra de Cloud9 Norteamérica que no tiene mucho más que hacer que replegarse a ver a Gomayushi con cuatro asesinatos en su nombre con dos objetos y recién yendo a base para capitalizar lo que acaba de hacer esa batalla en la parte baja del mapa o sea Gomayushi está de chill en esta partida imagínate que los únicos cuatro asesinatos que tienes es un cuadra te llevaste el bono de la primera torreta en un minuto muy temprano y ahora te llevaste más oro para ti y todo el equipo porque sacaste la de segunda prioridad y todavía está el heraldo de Honor en su bolsillo es un Tijuana que ya tiene la ventaja en el acarreador y ahora solamente tienen que decidir en donde quieran seguir moviendo la ventaja al parecer que esto va a ser las crónicas de una muerte anunciada en el carril superior que han seguido que han buscado en este carril la jugada Jensen que ahora se quedó solo en el uno contra uno va a poner la pasiva en la torreta a ver si es que le ayuda un poquito con el daño en el uno de contra dos pero no va a poder es un asesinato para Zeus el séptimo en la escuadra coreana están haciendo lo que quieren Lenito y que montón de vida recupera Zeus en esa instancia en la que aunque Jensen tuvo el tiempo no tuvo el daño el alto de la grieta invocado hacia la calle superior toda la escuadra en este punto de Tijuana cerca de la zona viene en recompensa tomar esta torreta de segundo grado que va a caer sin ningún tipo de respuesta ni inconveniente avanzan y escoltan el heraldo hacia la torreta que cubre el inhibidor de la calle superior ahí tiene cuatro mil de vida Blaber simplemente en respuesta con los chicos a colapsar en Faker ni se la piensa va a gastar el destello lo va a poner duro contra el muro en la pared se va a hacer de oro Faker haciendo el tiempo necesario para activar el sendero glacial y aquí termina siendo un poquito más favorable para Faker porque no perdió casi nada absolutamente Faker que logra salir de la zona en la que parecía que le iban a terminar tomando su asesinato no tiene racha pero igual es un espacio cómodo para continuar con el tema de los últimos golpes y en defensa también de esta torreta exterior el carril inferior se adelanta Zeus a responder con la oleada en este momento salvo por la calle central todos absolutamente todos los integrantes de Tijuana manejan una ventaja importante en cuanto a últimos golpes de dos contra uno podríamos ver de nuevo un colapso contra Zeus intento número mil intento número de mil de Cloud9 en el carril inferior nuevamente frustrado Lenito y mira las bengalas se ven las bengalas de color rojo que quieren aprovechar la presencia de la DC y del jungla en el carril inferior parece que Tijuana quiere hacerse el varón Lenito que miedo que miedo porque están aquí absolutamente todos los chicos Zeus que no tiene la teleportación tiene que llegar caminando pero ya en la calle central debería ser relativamente sencillo hacer presencia Fox y Sven esperando buscan la limpieza de centinelas pero tienen presión desde la calle inferior junto con la teleportación Sven se adelanta se da cuenta que lo están haciendo efectivamente cuatro mil de vida para el objetivo podría ser la recompensa si es que alguien de Cloud9 se lo roba son mil cien de vida está rayos y relampeos la máxima bonificación de la grieta es Corea es Iwan quien se queda con esta bonificación y ahora busca la persecución en la batalla Zeus entrando por la retaguardia pero es sorprendido con la le unan a la zona y la definitiva mucho daño trata de meter pero no tiene el tiempo Zeus que trata de ponerle el pecho a la fara pero mucho daño que está recibiendo en un lugar muy cerrado el salto ha recibido de la tristana con la definitiva para zapar pero se nos olvidó que al otro lado estaba Kumayushi que tiene muchísimo más daño asesinato donde para el acarregador con Ariseu no estaba muerto andaba de parranda andaba matando a su homólogo Poch caen cuatro de la gente de Cloud9 cero posibilidades de ganar la batalla y quieren el exterminio Onel va a buscar hasta el final a ver cerca el que trata de meter un poco de daño pero son las balas de un yordo el chiquito que no puede hacer absolutamente nada Kumayushi lo persigue con la ayuda de Gatia el instinto de la cazadora todos muertos y tenemos un exterminio a favor de T1 con la presión de la bendición de Nashor directamente colapsando las estructuras que cubren lo poco que queda de base y esperanzas para Norteamérica en este partido que si ha sido prácticamente un stop más de 10k de oro recién a minuto 20 los chicos de T1 que han jugado de manera maravillosa este encuentro y aquí encerrado Cloud9 tenía que tocar la escapada Kumayushi nadie absolutamente nadie alcanzó a tocarle Keri estaba en distancia tenía que llegar luego de ese veredicto de la guardiana Kumayushi haciendo daño contra Jensen luego tuvo la oportunidad de incorporarse contra Sven a quien termina capitalizando sin problema y la llegada de Faker que fue buena es que esta batalla es súper importante porque tenías desgastado tu calle central y aquí volvemos al vivo porque la acción nuevamente se deja ver Lenito no nos dejan ni explicar como le habían ganado una batalla para ya al minuto 22 estar ganando otra y Seu simplemente no solo ayuda al equipo Kumayushi no solo se lleva los asesinatos también se lleva la torreta una tras otra van a sacar dos torretas de un solo empujón a la gente de Cloud9 que con solo tres asesinatos trata de defender lo que les queda de torreta se viene ahí el combo carga Honor y ahí se va a llevar el asesinato de la leona una leona que no puede hacer nada ni siquiera utilizar su definitiva ahora la quieren ganar Lenito va a caer el inhibidor del carril inferior la ganarán en este empuje nos darán más tiempo o van a aprovechar esos 40 segundos de varón imagínate una power play de 6900 que es esto que es esto una power play de 6800 no puede ser y con partida incluida parece ser el varón mejor aprovechado de todo este play y mira como salta la tristada y mira como te estaba esperando la vaca para tratarte como pelota de ping pong viene por acá Faker que se aguanta el daño de la torreta mientras su equipo está haciendo lo que quiere con la escuadra de Norteamérica se dan cuenta que en solo 15 segundos no pueden terminar la partida quieren correr en un intento desesperado Cloud9 trata de responder y no puede Lenito no puede no hay forma de responder y ahora con la presión de tres inhibidores en contra no tienes nada que hacer es T1 el que va a buscar la batalla definitiva están recién regresando a base la itemización que traen es enorme aquí pueden buscar a Honor bueno son todos los hijos de Cloud9 Honor igual tiene herramientas de escape quien sabe desde ello carga heroica la típica de Blaber el salto mili de Berserker a ver si logra llevarse el asesinato le pone la carga explosiva encima y Honor va a hacer el tiempo necesario haciéndose de oro Berserker lo quiere perseguir hasta el final vamos a ver si logra aprovechar ay no Berserker mientras tú corrías al otro lado eran tres asesinatos más que sumas como Berserker se quedó solo solo con su compañero y era el único intento que tenían ahí es asesinato triple busca otro cuadro podría ser dos cuadras dos cuadras en una sola partida y ahora le puede llamar el Penta esto es una humillación Lenito salvaje no tiene nombre lo que está haciendo T1 Foch dale el Penta Foch dale el Penta no le saques la manito a Foch Foch que corre hasta el final con el Jax mientras los súbditos están haciendo trizas la base Lenito esto es una humillación total un segundo a Norteamérica mientras corre Foch no le va a regalar el Penta pero si le va a regalar el Nexo vuelan los cristales color azul Lenito tenemos segundo punto para Tijuana un partido contundente para Tijuana lo hizo de maravilla la escuadra de la LCK ni un segundo ni un respiro le dio a Claude Klein en este encuentro Honor maravilloso juego temprano el contundente